La Organización Internacional del Trabajo logró 50 ratificaciones contra el trabajo forzoso a nivel mundial. En virtud de este Tratado Internacional, los gobiernos se comprometen a tomar medidas eficaces para evitar el trabajo forzoso, proteger a las víctimas del mismo y velar porque estos tengan acceso a acciones jurídicas y de reparación, incluidas las indemnizaciones pertinentes. La OIT puso en marcha la campaña 50 for Freedom en colaboración con la Organización Internacional de Empleadores y la Confederación Sindical Internacional, CSI, para alentar a los gobiernos a ratificar dicho protocolo y aumentar la concientización sobre la existencia de formas modernas de esclavitud. Cerca de 70.000 personas de todo el mundo se han sumado a la campaña hasta ahora en el fin de refrendar el llamamiento a la ratificación y aplicación del protocolo. El trabajo forzoso afecta a todos los grupos de población, a todas las regiones del mundo y a todos los sectores económicos. Según estimaciones recientes a escala mundial, aún siguen realizando trabajo forzoso 25 millones de hombres, mujeres y niños que son víctimas de la trata de seres humanos, la servidumbre por deudas o situaciones de trabajo en condiciones análogas a la esclavitud. Gracias por ver el video.